En la vida hay muchas cosas que vale la pena luchar para alcanzar. Y una familia victoriosa es todo lo que nosotros necesitamos para vencer para la eternidad. Entonces queremos invitarlo para participar con nosotros de la Semana de la Familia 2022. Con el tema Fortalecido para Vencer. Venga, participe, te involucre, traiga a tus amigos, tus familiares. Será una bendición. Vamos a alabar a Dios, vamos a tener momentos de oraciones, escuchar temas maravillosos que van a inspirar tu vida, tu corazón y llenarte de esperanza para avanzar de victoria en victoria hasta la vida de Jesús. Venga a participar con nosotros. Dios te lo me diga. Gracias. Gracias.